hola bienvenidos una vez más y por última vez en este maravilloso año 2014 a mi cueva como os digo este es el último vídeo que voy a subir este año 2014 que ya se nos acaba así pues yo voy a hacer un vídeo con las 10 mejores lecturas que he tenido durante este año 2014 así que vamos a ello el primer libro que he elegido para esta lista de los 10 mejores libros de 2014 y que lo leía ya por febrero o marzo de este año es el guardián entre el centeno de J.D. Salinger no había tenido todavía el placer de leer este libro y por fin este año me hice con él y pues me encantó el personaje de Holden Caulfield es uno de los personajes más entrañables mejor creados y más reales que se pueden encontrar en un libro y eso hace de este libro uno de los mejores no que haya leído este año sino de los que he leído en mi vida el segundo libro que he elegido para esta lista es La mujer loca de Juan José Millás ¿qué puedo decir de la literatura de Juan José Millás? pues tiene una forma de escribir que sorprende siempre con cada uno de sus libros no deja nunca de perder su toque de originalidad no deja nunca de crear historias innovadoras no deja nunca tampoco de aportar distintos puntos de vista sobre la realidad que nos rodea y esto hace de Juan José Millás uno de los, en mi opinión, mejores escritores que tenemos actualmente en España La mujer loca es buena prueba de ello el siguiente libro que he elegido es Carta de una desconocida de Estefan Sué lo leí por recomendación de varias personas y la verdad es que es un libro bastante corto pero impresionante se trata como el título indica de una carta que escribe una mujer al hombre del que ha estado enamorada desde que lo vio pero que él nunca ha llegado a conocerla entonces a través de sus palabras descubrimos todos sus sentimientos de una forma tan real y tan intensa que muy pocos escritores pueden dotar a sus relatos el cuarto libro que he elegido ha sido Un monstruo viene a verme de Patrick Ness es un libro precioso yo leí una edición ilustrada y la verdad es que esas ilustraciones acompañaban la historia de una forma increíble nos cuenta la historia de un niño, Connor cuya madre está enferma de cáncer y vemos el pequeño infierno que está atravesando el niño además un monstruo cada noche a la misma hora va a visitarle a su ventana para ayudarle a descubrir eso que el niño tanto teme que tanto le atormenta y que llena sus pesadillas la verdad es que es un libro muy corto pero muy bonito el quinto libro que he elegido para mi lista es Travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa es una historia de amor llena de altibajos, de giros protagonizada por Ricardito que es el chico joven inocente que solo busca una estabilidad en su vida y que desde joven se enamora de esta niña mala y la niña mala que es la chica loca aventurera que solo busca eso, aventuras y no estar quieta en el mismo sitio durante mucho tiempo entonces a lo largo de la vida de ambos se irán encontrando y cada uno de sus encuentros será diferente, emocionante lo que más recuerdo de este libro es como Mario Vargas Llosa consigue crear un personaje con tantos matices como el de la niña mala es un personaje que en una página te hace reír en la siguiente te hace llorar en la siguiente la odias en la siguiente te da lástima es impresionante como consigue hacerte cambiar de opinión respecto a ella a lo largo de todo el libro el sexto libro que he elegido lo leí en septiembre y ya dije que creía que era uno de los mejores libros de literatura juvenil que había leído durante este año y hoy en diciembre, a finales de diciembre de 2014 puedo asegurar que la lección de August de R.J. Palacio es el mejor libro de literatura juvenil que he leído durante este año nos cuenta la historia de August un chico de creo que tenía 10 años que tiene una deformidad en el rostro nunca ha ido al colegio y en este libro se nos contará el primer año de August en el colegio allí encontrará, se encontrará con a veces la crueldad de los niños pero también se encontrará con el cariño y el respaldo de otros se encontrará consigo mismo el séptimo libro que he elegido para esta lista de los mejores libros de 2014 es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde leí este libro a modo de ambientación para la celebración del día de Halloween quería leer un clásico de terror y elegí este clásico de terror gótico y la verdad es que pensaba que iba a ser tal vez más denso o más aburrido pero todo lo contrario me fascinó lo devoré en apenas dos o tres días y quedé totalmente enamorado de la prosa de Oscar Wilde es uno de los mejores clásicos que he leído no sólo de terror sino en general el octavo libro que he elegido para esta lista es de un autor aragonés se trata de Alcohol de quemar de Miguel Mena Alcohol de quemar nos cuenta la historia de Adrián que es un chico de unos 20 y pico años que de pequeño perdió a sus padres, su abuela y su hermana en un incendio un incendio en su casa provocado por dos borrachos que habían discutido con su padre porque estaban orinando en la puerta de la casa este hecho trivial provocó esa tragedia que marcará la vida de Adrián para siempre años después el chico se pone en contacto casi sin querer con un hecho similar que tuvo lugar en Estados Unidos y entonces Adrián se pondrá a investigar qué fue de la vida de esos dos borrachos después de la tragedia no con un sentimiento de venganza o de odio sino más bien de curiosidad lo que quiere saber es si de verdad pagaron por lo que hicieron si lo olvidaron y siguieron con sus vidas si ni siquiera lo pagaron si al menos tienen remordimientos si se arrepienten toda esta historia está basada en un hecho real y Miguel Mena no se recrea en el dolor y en el sufrimiento y en la tragedia sino que más bien da paso no al olvido pero sí al perdón el noveno libro que he incluido en esta lista es un libro que conseguí en un mercadillo de segunda mano que me costó dos euros y se trata de El señor de las moscas de William Golding la historia creo que ya la conocéis todos trata de unos niños que viajaban en un avión que tienen un accidente en una isla desierta solo sobreviven los niños y nos cuenta cómo se adaptarán a la vida en esa isla y cómo poco a poco irá saliendo el lado más salvaje de alguno de ellos en cierto modo me recordó a otra lectura que hice también en 2014 que no he incluido en esta lista pero por poco porque también me gustó muchísimo se trata de Nada, de Jen Teller y esta forma de reflejar a los niños con unos instintos tan salvajes que casi dan miedo me impactó pero a la vez me gustó mucho cómo lo trataba el autor y por último el décimo libro que he incluido en esta lista y que lo leí este mismo mes de diciembre es el libro de uno de mis autores favoritos se trata de Los hijos de Orin de J.R.R. Tolkien y me volví a fascinar con la literatura de Tolkien en realidad este no es un libro escrito tal cual por Tolkien sí que son textos suyos pero reordenados y reorganizados por su hijo Christopher Tolkien y leídos de esta forma dispuestos así crean una historia apasionante una historia épica llena de tragedias de amor de personajes fascinantes de momentos épicos vamos, a lo que nos tiene acostumbrados el señor Tolkien y eso ha sido todo estas son las 10 mejores lecturas que he tenido durante este año espero que os haya gustado el vídeo que hayáis sacado alguna recomendación y nos vemos en el próximo vídeo que ya será el próximo año 2015 espero que paséis una buena noche de fin de año una buena noche vieja y nos vemos aquí mismo en enero de 2015 adiós oh shit it's Christmas trees it's Christmas trees it's Christmas trees